Llegaste del cielo a nuestras vidas Sin conocernos nos llenaste de alegría Una oración contestadora con vida Una sonrisa que nos alegra el día Más de lo que imaginé y lo que un día soñé Eres tú, eres tú nuestro príncipe azul Eres rayito de esperanza Mamá y papá te amarán toda la vida Que seas más que bendecido vida mía Que Dios cumpla su propósito en tu vida Más de lo que imaginé y lo que un día soñé Eres tú, eres tú nuestro príncipe azul Más de lo que imaginé y lo que un día soñé Eres tú, eres tú nuestro príncipe azul Más de lo que imaginé y lo que un día soñé Más de lo que imaginé y lo que un día soñé Eres tú, eres tú nuestro príncipe azul Más de lo que imaginé y lo que un día soñé Eres tú nuestro príncipe azul Eres tú, eres tú Más de lo que imaginé y le menos Gracias.